Hola a todos y bienvenidos al canal de Epskis de los Kids Hoy vamos a ver un juguete mágico La peonza equilibrista Cuidado Se va a caer, se va a caer Aquí tenemos la peonza mágica o giroscopio ¿Habíais visto alguna vez algo igual? Es una peonza un poquito rara Pero ya veréis lo que mola Si lo abrimos Aparecerá una peonza completamente de hierro Pesa un montón Vemos que consta de dos partes La de fuera que es como un armazón Y la de dentro que gira un montón ¿Para qué servirá esto? Ahora lo averiguaremos Vamos a seguir viendo que hay en la caja En esta parte pone que no pueden usarlo los niños menores de 3 años Y que está recomendado para niños de 8 Aquí dentro vemos un soporte para la peonza Que parece un peón de ajedrez Y una especie de hilo o cuerdecita Yo creo que mejor vamos a leer las instrucciones Para ver cómo funciona esto Después de leer largo y tendido Hemos averiguado cómo funciona este giroscopio El primer paso es meter la punta del hilo Por el agujero que hay aquí arriba Lo sujetamos y empezamos a dar vueltas como si fuera un yoyo Y ahora que está listo Lo ponemos en vertical Y tiramos muy fuerte Para que el giroscopio gire de una manera mucho más potente Tenemos que intentar ajustar mucho más la cuerda Y que quede muy tensa La clave es ir despacito bien hacia abajo Y luego hacia arriba Una vez lo tengamos así Simplemente tenemos que agarrar el extremo de la cuerda Y tirar muy fuerte Y ya estaría listo Ahora podemos jugar con él y colocárnoslo por ejemplo Encima de la punta del dedo Podemos moverlo que no pasa nada Y mirad Podemos ponerlo en las posiciones que queramos Tiramos muy Tiramos fuerte pero no tan fuerte por favor Porque si no nos cargamos el juguete Arregla esto Mayden Vienes aquí a romper mis juguetes Ya está bien El siguiente reto es colocarlo en la punta del lápiz Así que volvemos a tirar muy fuerte Y vamos a ver si funciona Hola ¿Qué dices? Y mirad Podemos hacer un montón de trucos Bueno Voy a hacerlo sobre el libro de Eps Caseros A ver que tal me sale Ya no puedo ¿Qué hace esto? ¿Por qué no sale ni gira? Mira Que se me va a enganchar un bigote ¿Qué? Yo les miedo Ya no me bagus Yo no te voy a tener üp ¡ reports dois ¡Gracias!